Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo solo, pues, como siempre, daros la bienvenida aquí a Tarfe, de nuevo, a esta asamblea del consorcio de la Vega Sierra Alvira y poner, como siempre, a disposición, pues, bueno, una de las mejores cosas que tenemos, este centro cívico, pues, para que podamos aquí hablar y debatir los puntos que traemos, pues, muy a gustito. Así que, un abrazo para todos y para todas y bienvenido. Muchas gracias. Antes de iniciar la asamblea ordinaria, tiene la palabra la señora secretaria. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Como saben, esta asamblea va a ser grabada, si alguien tiene algún interrumpimiento. Bueno, pasamos listos de los asistentes. Gracias. 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 Secretaria. Gracias. 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 Buenos días a todos y a todas. La tercera, el suplemento de crédito se hace para los cursos de formación profesional para el empleo. Como saben, la subvención que nos han concedido para las 15 acciones formativas es de 846.533 euros, pero hay una cuestión y es que las horas de práctica que cada una de estas acciones formativas conlleva son son horas de práctica que no se tiene, según depende de la justificación, si la Junta de Andalucía las va a subvencionar. Esas horas de práctica que los alumnos tienen en centros de trabajo deben estar tutorizadas por el personal formado. Entonces, en ese sentido, cada acción formativa, sus horas de práctica, es un dinero que el consorcio tiene que disponer de él para pagarle al monitor. En este sentido, estaríamos hablando de que para las 15 acciones formativas estaríamos hablando de un gasto total de 67.513 euros. La propuesta es hacer ese suplemento de crédito y, una vez que se terminen los cursos y se justifique, puede ocurrir que la Junta de Andalucía no lo admita dentro de las partidas presupuestarias que hay para ello, que sí hay partidas presupuestarias para pagarle, pero no sabemos si nos lo admitirán o no, y, bueno, pues si hay que gastárselo de este suplemento y que se lo gana, y si no, si la Junta no lo admite, pues no se gastará. Y, por otra parte, también se hace un suplemento en materia para el personal que va destinado a la gestión. En un principio, la resolución de los cursos vino para un año, para ejecutar los cursos en el año 2022. Nos han concedido una prórroga para la gestión de los cursos, pero no viene dotada presupuestariamente. Entonces, entendemos que si los cursos llegan hasta junio, en este caso, del 2023, hay que preparar una partida presupuestaria para que el personal que lo lleva, que es una técnica de formación más un apoyo administrativo, pues pueda seguir trabajando y controlando esos cursos. Ahí estaríamos hablando de una partida de 33.809. En este caso, o bueno, también depende de que la contratación de la técnica sí sigue adelante, pero la del apoyo administrativo la tenemos ahora parada en la bolsa para poder reactivarla más al final de los cursos cuando entramos en justificación. Con lo cual, el gasto puede verse menos mal. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión referente a este punto? La primera modificación se entiende aprobada por unanimidad. Pasamos al segundo, en el crédito, se entiende aprobada por unanimidad. Pasamos al suplemento, se entiende también aprobada. Pasamos al punto número cuatro, aprobación del convenio entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el Consorcio Vega Sierra Alvira y el Ayuntamiento de Colomera, para la puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés en Colomera. Como bien sabéis, es el convenio que va a permitir que el alcalde esté cada día más contento y se pueda llevar a cabo la depuración de los vertidos. Ya llevamos unos cuantos años. Por tanto, es un alivio y una satisfacción el poder anunciar dicho convenio. Entiendo la aprobación de todo y con alegría y entusiasmo. Espero que nos toque a todos la misma suerte que tiene Colomera. Pasamos al punto número cinco, dar de baja derechos y obligaciones. Tiene la palabra la señora gerente. Sí, traemos dos propuestas de dar de baja. Una, la relativa a la partida presupuestaria que se establece para la contratación de los cuatro agentes socioculturales, que en principio la subvención que se recibe y la aportación que hace tanto el consorcio como los ayuntamientos se establece para el año entero, pero como empezaron un poquito más tarde, se empieza en el 17 de enero, pues hay una cantidad que hay que dar de baja, que serían 4.929. En ese sentido, cada ayuntamiento que también estáis confinanciando, porque recibir los servicios de los agentes socioculturales, también recibirán, si han dicho, el ingreso de la totalidad de los que corresponde al año, la parte proporcional de esos días que no están contratadas las agentes y por tanto no reciben ese año. Y por otra parte, también se da de baja de un programa que tuvimos, que se llama Experiencias Profesionales para el Incleo, que se ha terminado de justificar ahora y ya hemos recibido la subvención por parte de la Junta de Andalucía, pues bueno, se da de baja la cantidad de 58.340. En la documentación aparece que se da de baja porque no se ha gastado. O sea, de cada una de las partidas, tanto lo que es costes salariales, gastos de desplazamiento, el apoyo lingual, los seguros accidentes, el sistema de costes indirectos, como no se ha gastado en su totalidad, porque esté mal multiplicado, sino que no se ha gastado, pues es un dinero que se le devuelve a la Junta, pues porque no se ha gastado, o que no lo dejan de ingresar, porque en principio ingresan el 75%. Y si aparece de la misma manera una cantidad de 444 euros, porque son excesos, pequeños excesos que se producen de imputación en cuanto a fecha y día, en relaciones de seguridad social, del gasto de apoyo individual, que es la década que tendrían los alumnos, y los costes indirectos que se habían imputado cuatro días por un tema de un alquiler de una maquinaria, que se habían imputado cuatro días más y no lo dejan de ingresar. Ahí estaríamos hablando de 444 con 78. Gracias. Pasamos al punto número 6, solicitud de subvenciones y proyectos. Tiene la palabra señora gerente. Bien, pues traemos a aprobación, igual que todos los ejercicios, como todos los años, el plan integral para la inclusión de la comunidad gitana. Estaríamos hablando, como siempre, de que en este caso solicitamos la contratación de todo el personal para los doce meses, el año entero, que empezaría a contar a partir de febrero del año 2023, y es el programa que se viene aplicando, como ya saben, en los municipios de Atarfe, Colomera, y Llorar, Lachas, Santa Fe, Fuente Vaquero y Vinos Puente. La totalidad del proyecto son 198.400 euros, y lo que solicitamos a la consejería es el 78%, que serían 154.752 euros. Por otro lado, también ha salido la convocatoria del programa Ciudadanos de la Droga, que es el programa para la prevención del consumo de drogas y adicciones. En este caso, lo que solicitamos es el 49% del presupuesto total, que haríamos establecer las bases, y sobre el total del presupuesto del proyecto, que son 37.992 euros, lo que estaríamos hablando, para el año 2023. Y luego, una convocatoria que ha salido, que esta, como además no la hemos mandado, la mandaremos en una ficha que se ha incorporado después, porque hemos conseguido terminarla, y la vamos a presentar, que yo creo que muchos ayuntamientos la conocéis, porque también sale para los ayuntamientos, el programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, que vienen regulados con los fondos NELS y NELS. En el caso del consorcio, pedimos un empleo que sería grado universitario en ciencias ambientales, en la idea de que se genere empleo verde, y un empleo en competencias digitales, un grado universitario en ciencias sociales. La idea es que en cada una de ellas, en el caso de ciencias ambientales, pues trabajar en temas, sobre todo, medioambientales, y en el caso del grado universitario de ciencias sociales, trabajar sobre todo en formación y empleo, que es la competencia más fuerte que tenemos. En este caso, serían dos costos de trabajo, como sabéis, para titulados menores de 30 años, el coste total solicitado solicitamos el 100%, que son 64.217, y para contrataciones de 12 meses. Muchas gracias. Pasamos al punto número 7, información general no hay. Abrimos un punto que es el punto 8, aprobación de urgencia, para informar del procedimiento de urgencia para la ejecución del proyecto de construcción de agrupación de vertidos DILAR a EDAR, los vados segunda fase. ¿Alguna cuestión referente a este punto de urgencia? Ya, 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 ya. Gracias, gracias. Está ahí a favor del punto de urgencia, ¿no? Por supuesto. Pues llevamos a cabo el punto, que es la aprobación de la resolución de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Vegas de Genís del día 9 de junio del 2022 para la aprobación de la encuación e instrucción del expediente de expropiación por procedimiento de urgencia para la ejecución del proyecto de construcción de la agrupación de vertidos DILAR a EDAR, los vados segunda fase. Ya es el punto. ¿Alguna cuestión sobre el mismo? Entiendo, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. ¿Ruego y preguntas? ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues yo, el último ruego que vengo haciendo. Los alcaldes y alcaldesas tenemos un gran compromiso con la democracia y con la movilización para que ejerzan su voto los ciudadanos y ciudadanas de cada municipio, creyendo en quien deba. Por tanto, animad a los vecinos a que voten. Gracias.